¿Qué se dice? Estaba allá al lado, era hijo mío, ellos lo mataron. ¿Qué se dice? Estaban bebiendo ahí. Después llegó un chulo de ella a reclamar. A la hora le dieron una puñalada en el pescuezo. Ella otra vez lo hubiera cortado a él también. ¿Y ahora dónde te apuñalaste? El nombre de ella. El nombre de ella. Jonathan Andrés Santana de la Nueva. El nombre de ella. ¿Cuándo yo viajé? Otro Cone. ¿Dónde soy yo? Rufino Antonio Santana. Gracias, Rufino. Con sentimiento. Yo lo único que le pido es que la policía actúe rápido, que haga justicia antes de que yo me tropeñe. Con ellos. Gracias. Doña, ¿cómo te habías hecho el pasado noche aquí? Adiós. 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 Gracias.